El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, anunció la estrategia Denuncia Segura, tras un consejo de seguridad que presidió en Cincelejo, donde ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por los responsables del asesinato de dos policías. En la ciudad de Barranquilla, Atlántico, el ministro Diego Molano presentó el Plan 100 contra el Microtráfico, que se activó paralelamente en 52 puntos del país. Por otra parte, el ministro estuvo presente durante la entrega de 27 camionetas y un camión ganadero para la Policía del Atlántico, por parte de la Gobernación del Departamento, como un aporte a la seguridad de los atlanticenses. El ministro Molano viajó al municipio de Andes, Antioquia, acompañado de la cúpula militar y de policía, donde encabezó un consejo extraordinario de seguridad y anunció una recompensa de 100 millones de pesos por el asesinato de cinco personas en Andes. El ministro acompañó el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para el personal de primera línea del Hospital Militar Central. En la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, el ministro Molano acompañó la jornada de vacunación en el Hospital Erasmo Meos y posteriormente presidió un consejo de seguridad con autoridades locales y regionales. Gracias. 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 Gracias.